Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal para hablar en Pro. Gracias, señor presidente. Señoras y señores, creo que muy pocos mexicanos podrán no coincidir en que la política económica del actual régimen es criminal y es verdaderamente errática, equivocada. El gobierno mexicano persiste, se mantiene obcecado, necio, en aplicar un modelo económico totalmente agotado, en seguir aplicando una política neoliberal que hasta los países más ortodoxos de América Latina y del mundo han abandonado. Nuestro país y sus gobernantes persisten en aplicar este modelo caduco que tiene en una franca de pobreza extrema a la mayoría de los mexicanos. Por eso estamos de acuerdo con la comparecencia del responsable de la economía. Sin embargo, hace un rato que me entrevistaban, me decía una reportera, continuo, ¿y qué nos hace suponer que se regresarán al precio de diciembre los precios de los combustibles con la comparecencia? ¿No será de nueva cuenta solamente llamadas a misa y exhortos que nadie cumple, una comparecencia que a nadie satisfaga? Y le respondí, es probable. Si el Congreso de la Unión ejerciera plenitud sus facultades, no estaríamos en esa disyuntiva y obligaríamos al gobierno mexicano a enmendar y a corregir su política económica. No actuaríamos como cómplices de esta clase gobernante mediocre, gris, menor. Vean cómo está el país. Es verdaderamente intolerable, inadmisible, que de manera unilateral, violando sus propios acuerdos, Hacienda y Pemex hayan aplicado tres aumentos consecutivos en los últimos días de diciembre y nadie, absolutamente nadie, les llame la atención, los sancione, los aperciba, los amoneste, con toda impunidad y en contra de la economía de millones de mexicanos, actúan impunemente. El aumento a las gasolinas ha tenido una variación en tres años de cerca del 19%. Pero lo más grave, el aumento al diésel, en tres años acumulados, 49.7% de aumento. ¿A quién afecta? A todos, pero fundamentalmente a la industria pesquera, a la del transporte y a la agricultura. El diésel lo usan los pescadores pobres, el diésel lo usan los transportistas que ya hicieron su primera expresión de inconformidad el día de ayer. Y el diésel lo usan los campesinos pobres, en sus tractores, en su maquinaria agrícola, en sus pozos de combustión interna, la industria pesquera, la industria psícola, la industria frutícola, la industria lechera. Todos están quebrando por esta política errática, esta política económica obcecada y necia de un modelo que ha demostrado una y otra vez su absoluta incongruencia de seguirse aplicando en nuestro país. Es falso que México simplemente esté eliminando subsidios. Miren ustedes, el precio de la gasolina lo fijan varios factores. 69% provienen del precio del petróleo. México es productor de petróleo. Repito, 69%. El 4% es el costo de la refinación. El 12% es el costo de la distribución. Y el 15% de impuestos aplicados. Si México es productor, es dueño del petróleo, ¿por qué estos precios infames en contra de la población? Ya se dijo aquí, coincidimos, nosotros en el PT tenemos estimaciones que este año, si se mantiene el precio internacional del petróleo, habrá un ahorro o un excedente que no previó la Cámara de Diputados, de cerca de 120 mil millones de pesos. 120 mil millones de pesos. Y se sigue aplicando una política de sangría en contra de la población de este país. Por esa razón, no tocó el tema de la energía eléctrica, que es otro problema más que aquellos que consumen más de 75 kilowatts van a sufrir un aumento de cerca del 55% en este mes. Repito, cerca del 55%. Yo les pregunto, señores legisladores, senadores y diputados, ¿cómo es posible que mantengamos una actitud de indiferencia, de apatía, de desgano, frente a estos problemas tan importantes de la población? ¿No se dan cuenta de la irritación social que hay en la calle? ¿No han sentido el desprecio que sienten por nosotros los políticos, la gente? ¿No se cansan de ser cómplices de un gobierno que está abusando del pueblo de México? Les pregunto, creo que el Congreso mexicano, el Poder Legislativo, debería asumir una actitud más radical para defender a la población. Creo que es nuestra obligación de diputados y senadores establecer un freno a los abusos que se están cometiendo en el país contra la población. Creo que el Congreso mexicano debiera actuar con energía frente a esta escalada inflacionaria y a esta sin precedente escalada de precios en la canasta básica. México espera que el Congreso de la Unión actúe de inmediato. Yo espero que no los decepcionemos, porque de una cosa estoy seguro, el abismo entre la sociedad y la clase política crece cada vez más. Los legisladores y los políticos nos estamos convirtiendo en una casta alejada de la realidad y lo van a sentir en la calle, el desprecio, el reclamo de una clase política mediocre, gris menor, lamentablemente. Muchas gracias. No habiendo más oradores, se considera suficientemente discutida la proposición con punto de acuerdo. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la adición propuesta por el senador Jesús Garibay García.